Ale Moli 02 de Chile que dice, con esas últimas clavadas la dejó loca, viene ahí viejo Mi gente color molcajete, este viernes 22 de abril empieza el tour interdelegacional, por fin, por fin mis santos ya lo tenemos Tour interdelegacional, arrancamos este 22 de abril bandita, un show por delegación, un show por cada alcaldía En la que vivas de la Ciudad de México, vamos a ir a esa alcaldía, todos los boletos están a la venta aquí en la descripción Piquen al link y encuentran la fecha de todas, así que apliquense, piquen al link y nos vemos en este tour con certificado de humildad Un show por delegación mi gente, vamos a darle mai Mira papi, mira, se la rifaron eh No hombre, las bardas como los bailes de la cuisillas patrón Mi gente color carbón, se les pide una disculpa anticipada para este video Porque grabamos todo en un live de Twitch y la calidad es un poco baja en cuanto al video y a la calidad del audio Así que espero tengan mucha paciencia y pues por esta vez será una calidad con certificado de humildad Gracias por seguir nuestro contenido y vamos a seguir chambeando para que los próximos lives de Twitch salgan más perrones Y les traigamos la calidad que se merecen mi gente Vayan a seguirme a Twitch, te paso culeros, no sean así y rifense este videazo Y gracias por tanto apoyo Que bolas, que traza mi gente, bienvenidos a un videazo más Aquí les estamos trayendo para ustedes, porque ustedes lo pidieron El reaccionando a los comentarios de 16 Romano Deos Nos lo pidieron mucho mis santos, este videito A la banda le gustaron todos los comentarios que dejaban por ahí en esa página Algunos cachondos, algunos eran un poco groseros Otros estaban como más entre el cotorreo, la cábula Algunos conocedores, consejos, de todo había en estos comentarios Y gracias a la bandita por reaccionar de esta forma a nuestro primer video que subimos de este tipo Solo lo quisimos hacer aislado al principio, pero ya después nos dijeron que tendría que ser una sección del programa Mucha gente es de los videos más comentados últimamente Sí, sí, güey, todos querían ver otra parte, ¿no? Sí, y aquí lo estamos complaciendo Quieren ver otra parte, te les voy a enseñar otra parte Para que ustedes se la rifen mi gente Y ya les traemos a ustedes una video reacción más De los comentarios de las películas de tres taches De los videos eróticos En el video pasado vieron como reaccionamos a los comentarios de maduras mexicanas Y de chaparritas Hoy vámonos más hacia los caballeros, ¿no mis santos? Vamos a ver algo de caballeros Hoy la sección que les presentamos Es reaccionando a los comentarios De la sección de viejitos Hoy vamos a ver a gente de la tercera edad Amándose a viejitos Que probablemente, así como yo espero Más de puros comentarios de enfado De que están cotorreando con una mujer Que cualquiera de los que se le está jalando en su casa quisiera Pero el viejito es el rayado Como que va a venir más por ahí, siento este tema Y sin querer, aquí abriendo esta página Nos recibe con muy buenas cosas, güey Nos recibe con harto contenido variado De todos los colores, sabores, posiciones Sí, de vestimentas, atuendos, tamaños Pero ahorita nos vamos a dejar Y nada más, hay otro que se ve que hasta la sanjina le está llegando a mi comadre Y aquí encontramos uno de viejitos ¿Cómo ves? ¿Le empezamos una vez, mis santos? Sí, dale Vamos a darle El título se llama Linda, pelirroja, adolescente Joyada por Viagra, gran pa Como bien lo dice el título Es una chica pelirroja Que la está sometiendo el buen gran pa Pero el gran pa, a pesar de su edad Trae un buen tamaño de ver aquí Para que no se vea la cámara, mis santos Se ve que trae... Se ve que trae buen rifle, güey El gran pa, güey Se ve que trae un rifle bastante... De esos que no caben dentro del rollo de papel de baño Sí tiene ya sus años De esos señores, güeros, güeros, güeros Que ya con la edad y con el paso del tiempo Se van volviendo rojitos de la cara Y de ciertas partes del cuerpo, güey Y este, la nuca rosa, ¿no? La nuca rosa, güey Para cada juego con el pito, güey Y ahí está el buen Viagra, gran pa Vamos a lo que nos toca, mis santos A leer los comentarios de este gran video Este video tiene... Uh, mis santos, eh Unos videos que... Solo en algunos años de trabajo vamos a alcanzar 4 millones 153 mil 800 488 Y la han de haber subido a penitas Y nada más que... Y el primer comentario es de una página verificada De... De esta... De esta plataforma, güey Y dice más o menos así A mi padrastro se le pone super dura cuando está borracho Y siempre viene y se desquita conmigo Una comadre que quiere... Apañar suscriptores para su canal, al parecer Aquí dice... ¿Qué? ¿Este viejito cagado tiene más suerte que yo? Jeje ¿Cómo es posible que esté cogiendo esa morrita? Sí, pues ahí va a empezar la envidia Con los videos de viejitos, ¿no? Siento que es lo que más va a abundar, güey Eh, pero tú que lo viste, mis santos Al... Al... Y si ustedes lo buscan, aparte Ya tienen el título, bandita Si ustedes lo quieren buscar Al Granpa, güey Al Granpa Al Viagra Granpa Eh... Para que vean como... Pues todavía el jefe trae... Sí Trae lo suyo, ¿no? Y aquí dice otro Eh... Desde España Rellenita B-C-N Mira aquí Morras, me parece que están comentando Morras A mí me gustan mayores, dice Es un comentario que... Que puede llamar la atención de más de uno, güey De este canal que nos está viendo Y abajo otra chica, güey Es un comentario Un video muy comentado por chicas Dice Luli Love Hace un mes Me encantan los maduros Me encanta el sabor de su semen Dice A ver... O sea, cuando puedan pensar Imagino que es una chica Que ya ha probado Eh... Mecatrefes de varias edades Y entre... Aquí es donde comprobamos que Los mecánicos Como el buen vino Entre más años La pasan guardados en los huevos Más sabrosa saben Y si no pregúntale a Santos Que también es de... Es de andar con viejitos Porque no sé Pero no es que el Santos Se los agarra del equipo De los veteranos, güey Yo te pongo todo mi traje Se lo digo de Santa Cruz, güey Pero si crees que es cierto Esto que dice la comadre, güey Que si cambie el sabor O pura mama Eh... Atascada, ¿no? Si, no es como que dice Sí, me gustan los viejitos Y quiero justificar que me gustan, ¿no? Aquí dice Eh... Otra chica, güey Qué rica Dice otra chica Dice qué rica Y sí, he conocido contigo, hija En la porronga de los viej... ¿Cómo se llamaba? Viejra Granpa Sí, es bastante chévere Eh... Voy a seguirme otra A lo siguiente Porque es de cuenta verificada también Una chica que se llama Marcita Cross No me decido entre un maduro y un joven Para coger cuál será mejor Aquí hay... Eh... Una duda de mi comadre Pero como al... Al viejito todos lo halagan, güey Y la ruca que... Sí, güey La vez pasada todos se le andaban miente y miente Sí, está feo Ahí está el machismo Ahí está el machismo O sea, machistas Pueblo Pueblo mexicano, por favor Como el Santos aquí bien señala Este... Los invitamos a... A acabar A acabar con esas prácticas, ¿no? Machistas, güey Porque a la señora del video pasado así Como bien dice No, le lluvian las mentadas de madre Y yo me estaba No sé qué chingadas de acá Y ven aquí Las chicas... Ahí se ve que los hombres Son unos patales Unos groseros Y las chicas muy respetuosas, güey Hasta aquí no he encontrado Ningún video de Ese pinche viejito No vale verga, güey Eh... Sáquenlo de aquí, por favor Me das con nada de eso Tú estás aquí Eh... Eh... Pues con bastante cariño Y el último comentario Que voy a leer es Gabriel Alegre Dice Quiero cogerme una peli roja Ese güey le ignoró al viejito Ese güey Ignorar al viejito, güey Ignorar a la granpa Y este güey Va sobre la chica peli roja ¿Dónde están sus gustos de mi compadre? Ahí hay otro comentario abajo de AleMoli02 de Chile Que dice Con esas últimas clavadas La dejó loca Bien ahí, viejo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo arribó aquí mi compadre de Chile Su like, su like Se lo ganó mi compadre El AleMoli de Chile Mi gente, pues ya hemos iniciado Este video con los primeros comentarios Vamos a saltarnos otro video Mis santos Y ahora sí Vamos a buscarle en forma Viejitos Y nada más Sección viejitos, ¿no? A ver qué pasa ¿Qué nos encontramos por ahí mi mai? Ya, ya, viejito, viejita, ¿no? ¿Cómo viejito? Pues de los dos Y si hay viejito con viejito Qué mejor, güey A ver cómo es el amor A la tercera edad, ¿no mi mai? Están chidos esos, güey ¿Cierto? ¿Crees que se nos empieza a parar en cámara? Como que descubrimos Que nos gustan los viejitos, güey Pues aquí tenemos, mi gente Acabamos de encontrar otro Que se llama Morena está recibiendo La polla del abuelo Ahí está 50 millones de visitas, mis santos Un logro difícil de alcanzar Para cualquier youtuber Pero aquí El canal Buni66626 Lo logró Lo logró con este video De Morena está recibiendo La polla del abuelo Le damos play Y vamos a ver Un poquito del video Ahorita te lo enseño, mis santos Para que veas que Qué tan abuelo Mira ¿Qué tan abuelo está? No, si está bien abuelo Ah, no Pues lo que le decimos Si está bien abuelo, ¿eh? Y aquí es un video Un poco raro Porque están como al aire libre Y hay una cama Con una cabecera, güey Un colchón Y el viejito No, no Pues es que es un viejito Que lleva baños Y ya no ven lo duro Sino lo tupido Está descendiendo Por las odas Que se le conoce El buen tío Y luego ya también le tocó Ah, pero también Trae su trozo Ah, no es un viejito Ah, no es un viejito No se veía que Tuvía todo eso guardado ahí Eh, nada Ya para que me bajo La autoestima más Vamos a ponerle pausa A esto Y a leer los comentarios Que aquí hay 199 comentarios Un video de 50 millones de visitas Debe tener bastantes comentarios Vamos a darle El primer comentario De este video Es de hace dos años De el canal Leche De Bariloche Y dice el comentario Soy un viejo Que le gustan las pendejas Agrégame Y te cuento Lo que te haría Dice Dándole a probar Nada más El jefe Y eso Tiene cinco respuestas Tiene cinco respuestas A ver que dice aquí Eh, Carla Beltrán Comenta Carla Beltrán De Colombia Comenta Que rico Ya le cayó Una clienta Aquí a este güey Ah, y Carla Beltrán Abajo otro comentario Que dice Que me harías Ah Ya se armó Ya se armó Le voy a dar like Al comentario De Carla Beltrán Eh, también otra Una mexicana Lali1811 Yo quiero saber De ver el viejo Que luego Le cayó Se atrevió Sí, se atrevió Le cayó chamba Es que el punto Es para los que se avientan Mis santos María Liliana Que tiene foto de perfil Vamos a ver si se puede ver Mira Ah, güey Qué chido Tiene su foto de perfil Aquí mi comadre Y tiene sus datos También Ella los compartió aquí No estoy compartiendo Nada malo Dice Género mujer 49 años Colombiana Eh, suscriptor El 184 Registró el 22 de abril Del 2021 Última actividad Ocho días atrás Y el santo Escribiéndole A la ruca ¿Qué pasó hija? ¿Dónde está el ruca? Pero Sí Le voy a caer Para Cali Jajajaja Jajaja Jajaja Jaja Conde en medallo Jajaja 이제 Bueno, cuedas por medallo Eh, aquí Mi comadre María Liliana 5218 Dice ¿Qué rico? ¿De dónde eres? Ah, jale Entró Entró y Kimberly de Colombia también las colombianas al parecer gustan de los maduros porque dice uy rico el canal que rica verga de la unión americana dice como quisiera que un viejo me dé una verga así de rica y aquí Carlo García le responde yo con gusto te doy mi verga cuando quieras este es más de ligue este video se ha puesto así y otro que se llama cubano47 dice déjame saber como ustedes acaban de presenciar bandita hay bastante ligue en estas páginas si ustedes quieren buscar el cotorreo ocasional o algo serio quizá lo encuentren aquí vamos a echar a los otros dos más es que aquí todos tienen respuestas otra chica Chelsea Page de Colombia dice como me gustaría un viejo que me la chupara así y el cubano dice déjame saber el cubano también anda jarioso dice déjame saber Robert1680 cuando quiera y Maduro10 este canal se llama Maduro10 de Colombia dice de que ciudad eres yo te la chupo el tiempo que quieras me canso me canso este carnal y nos vamos nos despedimos con un comentario de una mexicana que dice sexy rebuena con 71 likes este comentario trae foto también mi comadre y es este paisana aquí del Mero México será que cuando me muera pueda donar su pito a mi hombre que me lo done a mi también es mi viejito con quizá la mitad ya me completo porque el jefe trae le voy a dar su like porque aquí está manejando la comedia la comedia la comadre tiene comentarios de risas y aquí el cubano otra vez cubano 80 y 48 déjame saber a huevos anda viendo a ver quién se apendeja a ver quién lo deja saber no pide mucho nada más que lo dejen saber déjame saber déjame saber mi mai nos vamos al siguiente video vamos a tratar de buscar viejito con viejito viejita con viejita acá o de tercias ahí como se acomoden para ver qué tal están los comentarios por allá no Vanita su triangular una triple amenaza está chido eso es un buen piropo que vayas acá vayas en la calle una morra que te guste en vez de verte vulgar que no la ves déjame saber déjame saber nada más si ya no está diciendo vulgar si no güey que te diga ah pinche viejo no está aquí deja no déjame saber no estoy pidiendo chance de que me dejes saber no estés manchada o que estés acá la clásica mensaje dos de la mañana vienes pedo y en vez de lontas déjame saber y un diablito un emoji de diablito déjame saber acabo de encontrar un videíto de dos personas de la tercera edad que dice no hay edad pa'l sexo no hay edad eso es todo en el canal yad yadvich medio millón de vistas dos minutos ojalá que tenga algunos comentarios porque vamos a darle a este nunca he visto un cotorre así ah con tan hambre mira mis santos ahora sí ya no creo que es viejito y viejita sí viejito y viejita mira ah güey ah sacó cariño ah güey la cara que tuve cariño y la doñita ya bastante grande como que se puso sus medias le echó ganas al amor esos amor esos amor y no chingar estos me están haciendo el amor no la gozan eh como la gozan güey ustedes pensaban que en este mundo donde todos ya están perdiendo la fe entre ese tipo de relaciones a largo plazo aquí se ve que ahí se puede y aquí el primer comentario que nos encontramos es de tu gata caliente 2000 una comadre de Honduras que dice así sin más ni más delicioso aquí dice Yaredit de México deja su comentario que dice uff quiero un viejo así de vergón que me haga gemir y me llene de su rica leche el gusto por el viejito está presente en todos lados eh si usted es viejito y ve este canal tiene la oportunidad métese a comentar aquí xvideos y aquí está todo el business muy deseado por estas zonas viejito y aquí le responde elgaby79 yo te doy toda mi leche mami está está ligue a la orden del día aquí en esta página su foto es obviamente de porronguita un compadre mexicano elgabost que dice que gemidos de esa abuela quisiera cogerme una abuela así no le puse el ruido aquí porque igual nos banean en twitch pero el compito al parecer se prendió con los gemidos y aquí dice patrisex69 una comadre que puso que son muy respetuosos pensé que iba a haber otras cosas distintas pero estos señores íbamos a buscar otro videito que tenga un poco más de comentarios pero uno que se va así bien viejito un señor que se va así bien pero viejito viejito está bien chido este título de verdad creo que entramos el video el título es el siguiente si lo quieren buscar bandita le contrata a una puta viejito y no se le paga se ve que le batalla bien duro el viejito no pero si no bien acostada el patrón y como que le dice aguanta merte vas a ver como si hija no se quiere la perra así así guanguita así guanguita pero no no se puede no se puede su liquidez mi viejito no manches yo sé que está furioso lo voy a poner todo el audio de este me está distrayendo dice el tío no manches y si ustedes están viendo este video y lo encuentran comenten igual como en los pasados no ni mojar nada ándale ándale que te parece eso mis santos está chido llegan a este video y en vez de venga de parte de lista para hasta que digan acá venga viejito échale ganas sí 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 todos tenemos malas noches viejito que lo motive dice tu papacito de otro mundo de panamá comenta yo tampoco tendría una erección con ese tipo diciendo es que también y grabando tu jeta sí güey eso sí es que también es la situación así se lo ponga un chavo de 15 años puede que también se cuente y diga no es que pasó respétame respétame lo y luego metiendo la depresión de que no es que lo dijeron si no se te para tú la pagas nada bajo presión menos quién güey así imagínate tú la traes firme pero te dicen eso si no se te para tú la pagas yo creo por puro nervio aunque empiezan así aquí Ángel Luz Negro comenta de México comenta el compa pobre abuelo pobre abuelo sí es lo único que podemos decir sobre este rumbo neta barita si ustedes están viendo este video y tienen la oportunidad por este clip el 16 romano deos vayan y coméntenle al señor coméntenle mucha fuerza fuerza abuelo fuerza acá para que se motive porque si está gacho lejos sí te da un poco de risa la neta también pero ya pasándote la risa dices qué feo qué feo estar en tu situación tío después otro mexicano comenta Daniel San Luis Potosí métale los dedos y la lengua de perdido viejo cachoto cara de mi verguilla recién chequeteado eso es que también eso sí eso sí muy cierto te voy a dar like carnal te voy a dar tu like mi Daniel es que seguro el viejito güey era de esos güyes machistas antaños que nada más se montaba con su ruca ya se montaba ya te doy el punto mi Daniel te doy el punto porque sí tienes mucha razón Iván Bar 512 pobre viejón es que sí la tristeza güey la viejito virgen de México dice ya de plano que el dedo del pobre y yo es que sí güey tienes razón no pero también el video dos minutos después a lo mejor ya dijo no lo hice el pudo pues déjalo el video ya viene con toda la historia güey pero aquí este güey para exhibirlo ya le puse este título y a ver si aquí aparece la opción de todo el video el canal del rey de la sierra es el que subió este video no ya nos subió a la segunda parte de recibir al viejito a mi rey de la sierra porque lo exhibe de esa forma güey viejito no me hagas eso mira mi sottero este viejito con su yerna para la bonita que no lo pudo encontrar el viejo con su yerna jj así yerna jj todo junto tiene varios comentarios mis santos a ver que dice aquí les dejo una captura del atuendo que tenía el jefe a la hora del acto güey como cuando agarraron a Chapo Guzmán cachuchita camisita relojito de esos pesados que pesan su kilito kilo y medio y el jefe anda su pluma pluma aquí en la camisa pero muy chido este vamos a ver en los comentarios que dice por aquí ah mira posti de maduros el canal el canal de una chica que se llama posti de maduros dice quiero uno así mira trae gustos también dice francinalme que rico viejo le echa ganita otra mexicana que dice así quiero un viejo que me de rico ah mira trae su pega el señor yo creo que este güey ni en cuenta güey ni en cuenta que está su video yo creo que estaba bien pedo ya se acordaba que su video está ahí y los comentarios tienen 252 likes 131 128 como que si quieren algo bien y dice y otra Caro 20 de Chile dice lo prohibido es rico y Fernanda 704 de México dice un señor que me de rico CDMX soy gordita y fogosa bueno que esto no lo leyó si no ya estuviera ahorita escribiéndole ya que hay varias respuestas varias respuestas de el peloteritos que dice contáctame 55 linda o sea como para para perder acá con letra puso 6 9 7 45 1 3 1 entonces contáctame 55 6 9 7 4 5 2 3 1 como que tiene sus dos fones si es eso rucos que están dos teléfonos el campeador puso yo maduro caliente y el roco jaja puso para servirte aquí están encontrándose todo este tipo de videos y aunque nos echemos un ultimito de dos viejitas hasta que encontremos viejito con viejita a ver en comentarios nos encontramos por ahí y para ser compruechador este video dos personas de la tercera edad el amor antaño amor con arrugas y por el siempre arrugado y leamos los comentarios de ese tipo de romances mis tantos vamos a llegar al video estelar de esta sección de esta nueva sección que estamos presentando en el canal hoy entramos de lleno al romance de adultos de la tercera edad y encontramos uno aquí dos señores y una chica beso de tres y dice Lisbeth pone cachotos a dos abuelos están jugando cartas se inicia el juego de cartas entre la Lisbeth y los dos ancianos le tocó perder y le tocó perder a Lisbeth se va a tener que quitar la prenda ya le están acá desafortunando el chichero y después ya perdieron el otro juego de cartas el viejito y le están bajando su trucita Lisbeth no se da basto entre los dos viejitos ahí está compartiendo los dos compartiendo esa chica y le adelantamos al momento final donde está llegando al beso de tres mis santos no están dejando ir bien cabrón así que vamos a leer los comentarios bandita de como estos dos viejos cachondos están acá con Lisbeth en este jugueteo ¿no? Catherine 2468 de Colombia dice me encantan los mayores en Colombia y México un chingo y Chile también algunos les gustan mucho la gente la gente ya encontramos algo de España por aquí mis santos algo de España de Karen Krauss que dice algún abuelo para mí todas sobre los abuelos 1821 igual de España dice yo quisiera que me den así dos abuelos que rico pocas no me lo imaginaba la verdad que los abuelos estuvieran tan cotizados que ese modelo de caballero estuviera tan solicitado por las chicas güey hay varios comentarios bastante buenos creo que pocos son los malos que hay aquí dice en portugués mis santos nos tenemos con un comentario en portugués tú que le sabes al portugués que dice aquí mis santos de Jackson Jackson Jack que velos gustuzos niña buce tal latejando y la respuesta de portugués que le dice que le dice mis santos amiga miña yo la te babando de tanto pesado muy buena pronunciación de el santos ni saguino tenés la pronunciación del portugués y aquí hay comentarios de Alemania comentarios de Brasil comentarios de la Gran Bretaña del Gabacho y hay que poner aquí alguno mexicano que entre en este video de los viejitos y pongan algo mexicano chido y para sorpresa mía el viejito está muy de moda mis santos acabamos este video comprobando que los viejitos están que los desean mucho y que pues es la fantasía de de varias muchachillas pero que estén porrongudos güey también todos tienen porrongos ¿sí va? están bien porrongudos yo me iba a tocar el viejito de el que la tenía bien caída ese güey sin nadie ese era puro apoyo apoyo de la banda y risas y banditas nos llevamos mucha sorpresa en este video la verdad estuvo muy chido y si quieren que les hagamos más manden las secciones que quieren que mandamos ya para la siguiente para que estén al pendientes va a ser reaccionando a los videos de las tres taches de enanos va a ser de enanitos vamos a andar leyendo los comentarios de todo eso cotorreo para que estén pendientes lo vamos a andar subiendo pronto al canal espero les haya gustado mi gente gracias por rifarse este video por llegar hasta el final yo sé que hay muchos papás que le enseñan a los niños chiquitos nuestros videos los de comida los del turismo económico y el metro espero que guarden al niño si quieren ver este video en el celular en el baño guarden al niño porque un compa comentó en el video pasado que dijo ya está chido para estar en la noche porque estoy con mi morro ah güey siento que el compito así debe de ser muchas gracias por rifárselo mi gente por seguir viendo estos videos dejen su like y sus comentarios si llegaron hasta esta parte del video por favor usen el hashtag para que les demos corazón el hashtag ¿cuál va a ser mis amigos? déjame saber déjame saber ¿no? hashtag déjame saber para uno saber que llegaron hasta el final de este video y darle su corazón a todos los que se hayan rifado este video completo así que mi gente gracias por llegar gracias por llegar hasta aquí suscríbanse suscríbanse porque al medio de mi yo les vamos a subir el especial de comedia ya nos falta cada vez menos síganse suscribiendo toquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay nuevos videos y ya se la saben siempre sigan le echando el certificado de humildad bandita vayan a los shows y les dejamos aquí dos videos dos videos que están viendo ustedes el pasado de los comentarios y aquí otro ¿cuál? 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 ¿dejamos de este lado? pues ahí ¿qué será? ¿un turno? ¿cuál?